Hola, soy Amy. Hola, soy Anderson. ¿Cómo te sientes al tener la oportunidad de ir a una escuela? Feliz porque tengo la oportunidad de estudiar y superarme. ¿Y qué te gustaría estudiar cuando estás acá? Me gustaría estudiar, ser ingeniero en sistemas. ¿Y cuál es tu clase favorita? Matemática. Muy bien.